Lo que inició como una actividad para completar los gastos de sus hijos hace 10 años, ahora permitió a América Zamorano crear una empresa de repostería artesanal. En San Luis Río Colorado, Sonora, abrió su negocio con asesoría y apoyo económico del gobierno, en particular del Instituto Nacional del Emprendedor. La verdad es como una herencia familiar, desde que crecí, crecí haciendo postres con mi mamá, porque tenemos un restaurante todavía en Culiacán, y pues así crecí. La verdad ahorita es creativo, estudié ciencias de la comunicación y traigo el diseño y todo ahora a los pasteles, y me gusta, es una terapia ocupacional nada más. América inició en su casa elaborando roscas judías y volteados de piña, los cuales vendía sobre pedido entre familiares, vecinos y conocidos. Al incrementarse las ventas empezó a asistir a cursos de pastelería y repostería, con el propósito de aprender más y aumentar la variedad de sus recetas. Con la apertura de su nuevo negocio en una plaza comercial, espera tener éxito en su nueva etapa como emprendedora. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora. Notimex.